¡Vamos a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Venga! ¿Y dónde está la olla? ¡A la mujer! ¿Cómo es, cómo es la coreografía? ¿Cómo es la coreografía? ¡A bailar, a bailar en ala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apasú a mi niña más linda! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Como dice! ¡Ele les da el aplauso! ¡Aplausos! Si, si dejen me matan ¡Ay, de tu feo! ¡Ay, ay, de tu feo! ¡Delicias, delicias! ¡Ay, de tu feo! ¡Ay, de tu feo! ¡Ay, ay, de tu feo! ¡Ay, ay, de tu feo! ¡Déjole! ¿Dónde están las cuartitas? ¡Hey, hey! ¿Y dónde está la uña, la mujer?